Música Tremendo, muchísima gente, mucho cariño, así que la pasamos increíble. Tu primera vez en San Rafael. Primera vez en San Rafael, así que impecable, gran primera vez. ¿Estás para volver alguna vez? Estoy para volver, sí, seguramente. Así es una fiesta, así que le mando un saludo enorme a toda la gente de San Rafael. Les agradezco mucho y bueno, aguante estos espacios donde podemos hacer música para todos y todas. La verdad que emocionados estamos porque es como que se logró todo lo que estuvimos planificando durante todo este último tiempo con el coordinador de Juventud. Y nada, emocionados porque salió todo bien, no pasó nada malo a pesar de la cantidad de gente que pobló el predio, este predio hermoso que tenemos acá. Y nada, como un sueño cumplido para todos los chicos y chicas de acá de San Rafael. Digo, una noche histórica para San Rafael porque rebalzó el Parque Irigoyen. Rebalzó el Parque, sí. Sí, rebalzó el Parque sobre todo de adolescente que era lo que estábamos buscando. Sí, orgullosos por este trabajo que hacemos con Cultura y que empezamos hace tres años y que hoy lo vemos reflejado en esto, que pudimos traer un número para los jóvenes y que agasajamos a los jóvenes y a los estudiantes en su día. Los chicos muy contentos. Los chicos todos muy contentos, todos muy emocionados por la llegada de vos. Y aparte, hay que decir algo muy importante. Ovacionaron muy bien a todas las bandas locales, a todos los artistas locales que estuvieron en el río del escenario y se llevaron una muy buena impresión. Y un material que también va a quedar, va a quedar para perpetuidad. Sí, la verdad que fueron muchísimos los artistas San Rafaelinos y todos chicos de 20 años. Chicos muy jovencitos con un talento impresionante y sus contemporáneos viéndolos a ellos. La verdad que un día que acompañó muchísimo con el clima. Muy contentos desde la Municipalidad de San Rafael. Orgullosos por el espectáculo que acabamos de poder presenciar.